Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la lista de validación de datos con la función BuscarV. La lista de validación de datos con la función BuscarV nos ayuda a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función BuscarV, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. En este ejemplo, tengo la estructura de lo que es una factura digital y tengo los datos en diferentes hojas. Por ejemplo, tengo los datos del cliente, tiene el código, el nombre, el apellido y otros datos que no vamos a utilizar en este ejemplo de factura. También tengo lo que son los datos correspondientes a los artículos, código de artículos, los artículos, la marca, el modelo y el precio. Vamos a comenzar a trabajar en nuestra factura digital con estas dos potentes herramientas de Excel. Primero tenemos que crear una lista de validación de datos y para eso primero vamos a asignar un nombre a esas celdas. En este caso las vamos a llamar código de cliente. Código de cliente. De la misma manera lo vamos a hacer con los artículos. Código de artículos. Recuerda que no podemos dar espacio, por lo tanto vamos a dejar ese rango con un solo nombre sin establecer guiones para separarlos. Y ahora voy a crear mi lista con validación de datos con lo que es la herramienta de validación de datos. Si ya tenemos el rango asignado a esas celdas, lo podemos hacer de esta manera. Código de cliente igual código de cliente. Aceptar. Y ahora tenemos la lista con los códigos de los clientes. Vamos a hacer eso mismo con lo que son los códigos de artículos. En este caso, vamos a seleccionar todo ese rango de celdas. Ya están lo que son los códigos de artículos. Ya tengo esa lista de validación. Le doy a aceptar. Muy bien, lo voy a escribir de nuevo. Código de... Artículo. Aceptar. Veamos cuál es el error que me está generando lo que son los códigos de los artículos. De nuevo vamos a hacer la selección. Lista. Igual. Código de... Artículo. Vamos a ver. Código de... Artículos. Si te fijas, una letra era el error que me estaba generando. Ahora sí. Aquí tengo lo que son los códigos de los artículos. Y tengo lo que es los códigos. Vamos a ir asignando por orden. Ahora sí vamos a utilizar lo que es la función V. Buscar V para complementar esta lista de validación. Buscar V. Esta función la trabajamos en lo que es el curso de Excel Intermedio. La referencia, el valor buscado, es la celda de referencia. La matriz, en este caso, se encuentra con los clientes. Agregamos toda esta matriz y la terminamos en lo que es la barra de fórmula. El indicador de columnas. Quiero que me traiga el nombre de estos clientes. Estos se encuentran en la columna número 2 de esta matriz. La coincidencia aproximada, en este caso, que voy a utilizar, es el valor falso. De esta manera, me aseguro que el dato que la función me va a generar es correcto. Dice que el código número 7 corresponde a Ruth Elizabeth. Una de las ventajas de trabajar con la lista de validación de datos y la función Buscar V es que solo necesitas hacerlo una vez y al cambiar el código, ella va a cambiar posteriormente el nombre. Hagamos lo mismo con lo que son los artículos. Buscar V. El valor buscado es el código. La matriz a donde va a realizar la búsqueda. En este caso, es la hoja donde tenemos los artículos. Agregamos el rango de esa matriz. El valor buscado se encuentra en la columna número 2 y el rango, en este caso, siempre utilizo falso para que el valor sea correcto. El código número 3 corresponde a un cable de GA. Cambiamos el código y va a cambiar lo que es el nombre del artículo. De esta misma manera, lo que tienes que hacer es agregar lo que es el precio unitario. El valor buscado siempre va a ser el código. La matriz, donde vamos a generar la búsqueda, siempre es el artículo. Seleccionamos todo el rango de celdas. El precio se encuentra en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Agregamos el número 5 a nuestra función. Falso. Y dice que el precio de este disco duro externo corresponde a 100 dólares. En este caso, como es una factura digital, ya tengo la fórmula para multiplicar las cantidades por el precio unitario y el total de venta. Tendríamos que hacer eso dentro de esta misma función. Te recomiendo hacer lo que es una referencia absoluta para que puedas practicar la serie de relleno. Lo que sí tendrás que hacer es llenar cada una de estas diferentes celdas con lo que son los códigos de los artículos. Espero que este tema lo puedas poner en práctica. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Gracias.